Muchas gracias, silbatazo de Danny McKellie, el árbitro del encuentro, señoras y señores. Damas y caballeros, niñas y niños, se... Cien de las pasiones. En el corazón del Phillips Stadium nos encontramos en la continuación de esta décima fecha de la AERI Divisi, el fútbol de los Países Bajos a través de la pantalla del líder mundial. Mira, reaccionado mucho más terzamente. Aquí viene Chucky Lozano, el mexicano, entrega en el área. Atención, Serginho, cintro, el rebote. Uy, la pelota quedó ahí, a la deriva, el rebote, lo intentó Chucky Lozano, lo intentó. Obviamente, Lutechón, que también se encontró con el balón, pero viene la primera por parte del mexicano. Aquí está el capitán granjero. Lapidaria, ya la estaré reproduciendo en un momento más. Y que se aplica totalmente para el Ajax. El cambio de juego, aquí está el trazo de... ¡Uy, el disparo! ¡Gol! 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 De larga distancia, parecía que ese balón no tenía mucho, pero como no tuvo auténtico veneno. El cambio de juego para Berghais. Este espera un poco, la pasada la había hecho Gaei, el disparo, y con esto le había pegado con un periódico. Branco van den Bumen, pero la puso imposible. A la estirada de Walter Benítez, una pelota sumamente tóxica, venenosa, pega en el metal y adentro, y el Ajax lo está ganando ya 0 a 1 de forma increíble, Eugenio. Eugenio, fue fantástico, viene el Chucky Lozano, ya lo digo, porque aquí viene el recorte, ¡Tiro, gol! ¡Gol! El Chucky Lozano, gol mexicano, gol del Chucky Lozano, camisa 27. Es la segunda incursión importante por parte de Irving Lozano. Aquí todo, todo se produce desde el propio campo, no hay fuera de juego. Balón filtrado, pelota a profundidad, un primer recorte que es definitivo. Esta jugada se la sabe perfectamente Lozano. Así ha hecho un par de goles con la selección mexicana, y en esta ocasión lo hace con la camiseta granjera para igualar el encuentro. Con la pelota pegada al palo, Ramay no puede llegar, y esto está 1 a 1, Eugenio Díaz. Una copia del frente, cómo le mete el brazo y remata. Lo que pasa es que la pelota... Cuidado, en la salida, el rebote con el Chucky, el Chucky se acomoda, el Chucky. ¡Gazala! Estaba llegando solo, solo a Bacayocó, pero el mexicano decidió hacerla personal. Un tanto, cuanto envidioso Chucky Lozano, al momento de calar el gatillo, pelota desviada. Finalmente, el saque de esquina que se cobra, pero Lozano pudo haber tocado a Bacayocó, que aparecía solo por derecha dentro del área. Ramallo, el salto, ganó Brobey. Aquí viene el Capitán Berguín, la pide de vuelta, Brobey, Brobey, Brobey... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Ajax! Esta sí la vendió. Era menos clara que la anterior, pero esta, Brian Brobey, sí la manda a guardar para devolverle la ventaja a los hijos de los dioses. En una acción en donde apareció justamente Brobey y también Berguín. Ve usted, Ramay la pone en alto. Salta Brobey, se le entrega al Capitán y este devuelve sin posición adelantada. La raspa en el fondo Benítez, pero el balón ya tenía el destino final. La meta, la portería del PSV y el equipo visitante lo vuelve a ganar ahora. Uno a dos, Eugenio Díaz. Te hicieron gol desde el despeje del arquero. Gana Brobey en las alturas. Esa es la base de toda esta jugada en donde no compite Ramayor, el brasileño. Tiene el trazo de TC para Till que levante el balón Gus. El trazo lo va a rescatar aquí. Espera el bote con el pecho. Lozano, el chuki, tiro. ¡Opa, ya, ya, ya! ¡Contra el levante de John Goy! ¡Gol! 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 ¡Till pensé a Fovey! ¡Qué tiro, qué chuntazo, qué disparo del chuki Lozano! Iba a ser un gol de bandera, pero el metal, el palo le dijo que no a Irving. Todo se gestó en esta zona de la cancha en donde la perdió fácilmente Gastón Ávila. Y después Tese la filtra para Till que saca el servicio. El rebote lo toma con el pecho aquí Lozano, prepara punta, disparo. No está en posición adelantada. Luz de John que estuvo atento para quedarse con el rebote. Insisto, esto iba a ser un golazo de Chuki, pero de John la empuja para empatar el encuentro. Octavo gol de la campaña para de John. Eso es la Ibarri, muy participativo. Y aquí viene la pelota, está solo, se viene el tercero. ¡El recorte! ¡Gol! 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 ¡El PSI joven! Algo le están diciendo a Danny Magelli, pero en el rebote, el balón va al fondo del arco de Ramay. Y de quien justamente estaba hablando, Saibari. A ver, ¿qué pasó? ¿Gol o no gol? ¿Gol o no gol? ¿Fuera de lugar? ¿Fuera de juego? ¡Ah, caray! A verlo. A ver. Ahí está Saibari. El hombre que empuja. Aquí no hay fuera de juego. El trazó de John. Aquí. Está en línea, Eugenio. Está en línea Saibari. Se requiere la tecnología, se requiere de la tecnología porque está muy brava la jugada para el ojo humano. Al final, han entrado muy bien Till, que participa en la jugada del 2 a 2 y Saibari, el español marroquí. Está bien, está entrado bastante enchufado. El bar tiene que decidir esto, Jesus, porque el ojo humano no lo puede percibir. Se tiene que plantar las líneas. El trabajo ahora sí es intenso para los elementos del video assistant referee. Ahí están plantando las líneas. Ahí están, ahí están. No, no están fuera de juego. Ya lo vi. Ya lo vi. No están fuera de juego Saibari. No, no, no tengo la camiseta granjera. No, en lo absoluto. Mira nada más. No. No está adelantado Ismael Saibari. Se tiene que congelar la jugada al momento en que raspa la pelota de John. Y nada más. Es Jorrel Hato, el hombre que habilita a Ismael Saibari. Es una jugada bastante brava. Y si es en línea, Eugenio, es una acción válida. Pero mira nada más. Mira nada más. Ahí el brazo de Jorrel Hato. Ahí lo alcanzamos a ver. Esto tiene que darse como bueno el gol, ¿eh? Se tiene que legitimar. Sigue esperando. Dani McKelley. Siguen trabajando. Ahí está el gol. ¿Qué te lo dije, Eugenio? Bien. Muy bien. Ahora sí nos te robaron el grito, Millisus. La tecnología, eso es su trabajo. Se apuraron, que también es importante. Y bueno, ahí está el festejo del recién ingresado. La pelota pega en el césped y va hacia la mano. Entonces, aquí no hay elementos. Buena pelota filtrada, sensacional. Bacayocó. Se viene el cuarto. Bacayocó, el centro. Solo remate. Gol. 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 Del Chucky Lozano. Otro gol mexicano. En jornada dominical. El goblete para Irving. Cerrando la pinza, marcando el cuarto gol granjero. Un segundo tiempo que es Vendaval puro. El tercero en la campaña para Irving Lozano. Veo ustedes de dónde. El trazo que ahí lo rechaza apenas Suttalo con poca convicción. Y después la asistencia a Saibari. Sensacional para Bacayocó. Atento estaba del otro lado Chucky Lozano que llega a ser a la pinza. Y manda el remate con la pierna derecha para vencer a Ramay. Y esto se pone 4 a 2. 60, 60 minutos de tiempo corrido. El PESP está goleando ya a los hijos de los dioses. En la media cancha aquí está entre dos a velocidad. No hay nada. Quedó tendido Van den Blumen. Sigue Guz. Steele por abajo. En el centro. Remate. Ahí el Chucky. Gol. 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 Del PESP. Del PESP. Del PESP. Del PESP. Guarden. Guardenle la pelota a Chucky Lozano. Que está convirtiendo un count-trick en este partido. Como a Bayonetta Calada se mete aquí Till. Pero además con tranquilidad saca el servicio por abajo. Se anticipa Chucky. La pelota la raspa. La bloquea Ramay. Pero el rebote. ¿Con qué fue? Con la espalda. Con el hombro. ¡Ah, caray! Con la cintura. No la toca con la mano, eh. Me parece que no la toca con la mano el Chucky Lozano, Eugenio. Tengo mis dudas, eh. Probablemente sí la alcanzó a rozar. Ahí está, mira. A ver si no la anula. Ahí está. O sea, ¿ya estás seguro que la tocó con la mano? Me da la impresión que sí. Sí, sí, sí. Bueno. A ver, ¿qué pasa con el mexicano? Ahora, el error del defensa. Que se va abriendo en vez de cerrar. Es terrible lo del danés Gaei. Pero terrible, Gisus. Se va abriendo en lugar de cerrarse. Para mí sí le alcanza a tocar. Y eso es lo que está checando el bar. Sí, sí, sí. Aquí está. Una vez más. A ver, atención. Sí la tocó con la mano. Ahí. Ahí está. Es que, a ver, se está concediendo el gol, Eugenio. Pues parece que se ha concedido el gol, efectivamente. Así que cayó el quinto y half-trick para el Chucky Lozano.